Bien, hermanos, es un gozo y un placer para mí volver a estar en vuestros hogares llegando a través de esta grabación de la clase del Libro de Dios, libro por libro, llegando a la última de las epístolas generales, que es la epístola de Judas. Si Dios lo permite, la clase de la semana próxima sería la última de este curso, pues solo resta el Libro de Apocalipsis. Pero Judas está clasificada, como les decía, como una epístola universal o general y es una de las más breves. A diferencia de las demás cartas del Nuevo Testamento, que fueron escritas por Pedro, por Juan, por Santiago y las epístolas de Pablo, esta no fue escrita por uno de los pilares de la iglesia primitiva, sino que es quizás el personaje más desconocido de los autores de las epístolas del Nuevo Testamento. Aunque el tema dominante no es uno de los favoritos dentro del pueblo de Dios, porque el tema es el tema de los falsos maestros. No obstante, contiene este libro una de las porciones más conocidas y más citadas del Nuevo Testamento. Y quizás ya ha llegado a tu mente a qué porción de la epístola de Judas me refiero. Estoy hablando de la manera en que concluye esta carta, con los versículos 24 y 25 que leo a continuación. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Y aunque esta doxología es ciertamente maravillosa, mi exhortación es que conozcamos todo su contenido y eso es parte de la razón de estudiar un libro como este. Vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, nosotros nos regocijamos en ti, en el privilegio que nos das de conocerte, de conocer a tu hijo, de tener tu palabra en nuestras manos y estudiarla. Gracias Padre por la Biblia en nuestro idioma. Te pedimos Señor que nos des siempre sed espiritual para anhelar estudiarla y exponernos a su contenido. Entendemos Señor que este libro no es de los más conocidos ni de los más estudiados por las personas, pero también entendemos que es un libro inspirado por tu espíritu, que tú has dado a tu iglesia, a tu pueblo para nuestra edificación y nuestro cuidado. Te oramos que nos bendigas a todos, que el conocimiento de este material nos edifique y nos ayude a velar por aquellas cosas que tu corazón ama. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En cuanto al autor del libro de Judas, es Judas. Ahora bien, a pesar de que el libro inicia diciendo, dándonos la información, en el mismo versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, etcétera, tenemos que preguntarnos ¿y cuál Judas realmente? Daría la impresión que lo único que tenemos que hacer es buscar a alguien que se llame Judas y que sea hermano de alguien llamado Jacobo. El Nuevo Testamento menciona a varios Judas, pero dejando a un lado a Judas Iscariote, que obviamente no va a ser el autor de esta carta, hay otros cuatro Judas que son considerados. Encontramos un Judas en Hechos 5, 37, que es Judas el Galileo, pero ese Judas es conocido por ser un sedicioso y un criminal. En segundo lugar, también tenemos en Hechos un Judas llamado también Barzabás, que fue enviado junto a Pablo y Bernabé a Antioquía con la carta que los apóstoles redactaron luego del concilio de Jerusalén. Evidentemente, un hombre de confianza que lo envían junto con Silas, o sea, ciertamente era un hombre a quien ellos respetaban. En tercer lugar, tenemos entre los doce apóstoles a Judas Tadeo, distinto a Judas Iscariote, obviamente. Y aunque en la lista de Lucas 6, 16 al 19, aparece como hijo de Jacobo, según lo traduce la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera lo traduce hermano de Jacobo, debido a que el texto original solamente dice Judas de Jacobo o Judas el de Jacobo. Y eso ha permitido que se le considere como un posible candidato a la autoría del libro, porque puede ser un hermano de Jacobo. Pero las palabras de Judas en el versículo 17 nos dejan ver que el autor no se incluía a sí mismo entre los apóstoles. Él dice en el versículo 17, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y la cuarta opción es el medio hermano de Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 3, tenemos una mención de los hermanos y hermanas del Señor. El Señor tuvo más hermanos y hermanas. Y aunque no tenemos los nombres de las hermanas, los de los nombres de sus hermanos sí. Dice Marcos 6, 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos acerca del libro de Santiago? ¿Cómo dijimos que se introduce de una manera humilde, sin hacer referencia al hecho de ser hermano de sangre de Jesús y no solamente un siervo? Aquí nosotros encontramos algo similar. Siendo hermano del Señor, él solamente se introduce diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Nosotros creemos que es Judas el hermano del Señor Jesús, el autor de la carta. No sabemos desde dónde él escribe ni a qué destinatarios particulares fue enviada la carta, aunque en la lectura de la epístola puede darnos información de más o menos qué estaba pasando con ellos. El fechado de la carta es más difícil de determinar que el asunto del autor y uno de los elementos que nos puede ayudar es su relación indiscutible con la segunda epístola de Pedro. Eso fue algo que mencionamos cuando estudiábamos la introducción a segunda de Pedro. Pero en su introducción al Nuevo Testamento, Billy y Glad expresan lo siguiente. Si Judas tomó material prestado de segunda de Pedro, pudo haber sido escrita poco tiempo después, desde mediados hasta finales de los años sesentas. Sin embargo, si segunda de Pedro tomó prestado de Judas, como muchos comentaristas están de acuerdo, este libro pudo haber sido escrito en la primera parte de los años sesentas o aún antes. Lo que coloca el libro no tan lejano también de la escritura del libro de Santiago. Y siendo hermanos uno puede entender que pudieran escribir en una época similar. Distintivos acerca de la epístola de Judas. Rasgos distintivos, cosas que peculiares que podemos mencionar. Ya he hecho referencia a la similitud con segunda de Pedro. Por eso muchos comentaristas de segunda de Pedro publican su comentario junto con un comentario a la epístola de Judas por la similitud del contenido. Alguien que estudia segunda de Pedro ya tiene parte del trabajo hecho cuando va también a comentar el libro de Judas. Y es bueno poder ver estas similitudes y estudiarlas con calma. Otro rasgo es que es un libro que contiene muchas enseñanzas en grupos de tres o declaraciones en grupos de tres o tríadas. La forma, por ejemplo, como él se dirige a sus lectores en el primer versículo es triple. La bendición inicial que da en el versículo 2 es triple. Los ejemplos de juicio que menciona en el contenido de la carta son tres. Los ejemplos seguidos por los falsos maestros también son tres. Mencionan a Caín, Balaam y Coré. Nuestra responsabilidad hacia los demás que aparece al final de la carta en los versículos 22 y 23 también es triple. De manera que evidentemente al autor le fascinan las tríadas. Y vamos a mencionar algunas de ellas en el transcurso de la clase de hoy. Otro rasgo de esta carta es que hace mucha mención de personajes y eventos del Antiguo Testamento. Y como les decía, aunque no sabemos muchos de los destinatarios, el ver esto puede ayudarnos a pensar que eran conocedores del Antiguo Testamento y que por ende probablemente tenían un trasfondo fuertemente judío. Cosas que mencionan, por ejemplo, es el éxodo y el peregrinaje por el desierto en el versículo 5. La historia de Sodoma y Gomorra, versículo 7. Menciona al personaje de Moisés en el versículo 9. A Caín, Balaam y Coré en el versículo 11. Menciona a Enoch en el versículo 14. Adán en el versículo 14. Otro rasgo es que contiene muchas referencias a los ángeles. Para hacer un libro tan breve, hace unas cuatro o cinco referencias a los ángeles. Y también algo muy notorio de este libro es que hace alusiones a escritos extra bíblicos. No solamente cita eventos y personajes del Antiguo Testamento, sino que cita libros extra bíblicos. Y la posible razón para esto es que los mismos falsos maestros que él está atacando en esta carta, utilizaran algunos de estos escritos. Y él lo que hace es citar esas mismas escrituras para rebatirles y exponerles. Y esto me lleva de la mano a hablar acerca de el propósito de la epístola de Judas. El propósito. Y él establece el propósito desde el mismo inicio en los versículos 3 y 4. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento contiene advertencias contra los falsos maestros y contra las falsas doctrinas. Pero el que esta epístola tan breve dedique su propósito principal a eso especialmente es algo que nos llama la atención. Y como vamos a ver cuando veamos el contenido del libro, él quería escribir y hablar acerca de otra cosa. Pero el Señor le movió a cuidar al pueblo de Dios de estos ataques que estaban recibiendo, de esta influencia que estaba penetrando dentro de la iglesia. Hay doctrinas peligrosas y doctrinas, enseñanzas que son altamente peligrosas. O sea que lo que quiero decir es hay grados de peligrosidad en las doctrinas. Hay discusiones que pueden ser hasta inofensivas, si pudiéramos decir así, que pueden hacernos perder el tiempo simplemente al discutir sobre ellas, pero que no necesariamente implican grandes peligros para el pueblo de Dios. Pero lo que Judas trata aquí es acerca de hombres peligrosos, acerca de doctrinas peligrosas que podían acarrear, traer grande daño al pueblo de Dios. Y la manera como vemos a Judas hablar de estas cosas es algo que puede ser instructivo para nosotros, de que ciertamente hay cosas que no deben ser tratadas con manos endebles, sino que podemos defender con firmeza. El manual bíblico Reichen dice, el autor escribe, durante el mayor ardor de su ira y ataca a sus oponentes de manera más vehemente que cualquier otra cosa que encontramos en el Nuevo Testamento, con excepción, de la denuncia que hace Jesús contra los líderes judíos en Mateo 23. Es una declaración fuerte de que se encuentra dentro de los pasajes que más fuertemente combaten la herejía. Y por su lado, Roger Crookes, un autor que hemos citado a lo largo de este curso con frecuencia, hace referencia a la error doctrinal con menor fuerza. Y él dice, Judas no acepta la sabiduría contemporánea de que debemos considerar los puntos de vista contradictorios como maneras igualmente válidas de ver la verdad. En lugar de ello, nos desafía a contender por la fe y nos recuerda que eso incluye el oponernos al error, no a recibirlo, no a darle lugar. Estudiábamos la vez pasada cómo el apóstol Juan quería que los hermanos no le dieran albergue a los falsos maestros, que ni le dijeran bienvenido, ni le digan Dios te bendiga. Hay herejías que deben ser atacadas contra la que debemos, que debemos denunciar y contra la que debemos hablar a veces con la firmeza que encontramos aquí. Había un gran peligro que se cernía sobre la iglesia y Jehudas no podía quedarse sin hacer nada al respecto. Por eso, hablar del propósito de Judas, es decir, Judas está defendiendo a la iglesia contra los falsos maestros. ¿Cómo podemos ver la estructura de este libro? Yo he hecho una comparación en un cuadro gráfico, cómo lo divide la Biblia de las Américas, el manual de Reichen y aún el comentarista Simón Kistemacher. Y básicamente contienen elementos muy comunes. Todos dicen, versículos 1 y 2, nos encontramos con el saludo. Luego, en los versículos 3 y 4, nos encontramos con el propósito. Algunos lo llaman el motivo, la ocasión, pero lo dividen de la misma manera. Ahora, los versículos del 5 al 16, podemos encontrar que algunos lo dividen más que otros. La Biblia de las Américas simplemente dice advertencia de la historia para los impíos. En el caso del manual de Reichen, ellos hacen una subdivisión de los versículos 5 al 16 y dicen, primero tenemos tres ejemplos de juicio del Antiguo Testamento y luego una descripción y denuncia de los falsos maestros. Kistemacher hace una división más o menos similar. Luego, tenemos los versículos 17 al 23, donde hay exhortaciones, exhortaciones para los creyentes. Y finalmente, la bendición o mejor, una doxología en los versículos 24 al 25. Repito, tenemos los versículos 1 al 2, el saludo, los versículos 3 al 4, el propósito, los versículos 5 al 7 o del 5 al 16, toda esa advertencia de la historia de que vendrá un juicio para los falsos maestros. Pero vamos a ver los ejemplos de la historia y luego vamos a ver la descripción que Judas hace de estos falsos maestros. Luego tenemos una cuarta división, los versículos 17 al 23, dirigida específicamente a los creyentes, exhortaciones particulares que vamos a ver y la conclusión que es una doxología que les leí al principio de la clase. El saludo, entonces, yo les leí como él se introduce a sí mismo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Una triada. Y luego en el versículo 2, misericordia, paz y amor, o sea multiplicados. Otra triada. Habiendo visto lo que tratamos sobre el autor, voy a pasar inmediatamente a ver cómo Judas identifica a sus destinatarios. Y por eso los llama, los llama, valga la redundancia, llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Algo que llama la atención es cómo él desde el mismo inicio hace esta declaración de que nosotros como hijos de Dios somos guardados en Jesucristo y que precisamente al final de la carta él va a volver a hacer énfasis en su doxología de cómo nosotros somos guardados por el Señor. O sea, que en medio de su defensa contra los falsos maestros y de esa fuerte advertencia del peligro que ellos son para el pueblo de Dios nos dice, pero nosotros estamos guardados en Jesús. Y es una buena enseñanza. Se dice que es un libro que está dividido como una especie de cascada que va desde el saludo y presenta este cuidado de Dios, nos da exhortación, cae en el centro, el meollo de la carta que es el ataque a los falsos maestros y vuelve otra vez a traer exhortación al pueblo de Dios y a presentar el hecho de que somos guardados en Cristo Jesús. Una especie de cascada. El saludo misericordia, paz y amor, o sean multiplicados, llama nuestra atención por la primera palabra especialmente. Estamos acostumbrados al saludo de gracia y paz. La misericordia aquí está en primer lugar en la lista, lo cual lo pone con una preeminencia y un énfasis. Pero también debemos notar que es un tema el de la misericordia que Judas mantiene en el tapete, sobre todo en la conclusión del libro. Recordemos, es solamente un libro muy breve y lo menciona al inicio y menciona la misericordia luego en los versículos 21 al 23, una vez más en cada versículo. O sea, que habla bastante del tema de la misericordia en medio de esa defensa tan ardorosa contra la falsa doctrina. Pasando entonces al propósito, nosotros tenemos esa exhortación a contender por la fe, como un segundo punto en los versículos 3 al 4, el propósito. Parece que por un tiempo ya Judas tenía la intención de escribirle a estos hermanos y tenía incluso el tema de lo que quería escribirles. Dice acerca de la salvación que tenemos en común. Yo quiero hablar acerca de nuestra salvación. No sabemos qué vertientes de la salvación quería tratar, pero ese era el tema dominante. Pero algo le movió a escribir sobre solamente un aspecto de esa salvación. Y entonces lo explica en el versículo 4, que qué era lo que estaba pasando, que le mueve a hablar del aspecto de la defensa de los ataques contra los salvos. Y es lo que él dice en el versículo 4, cuando él habla que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Leamos desde el versículo 3. Él dice, amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Por qué? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Él dice, yo tengo que escribirles sobre este tema, el tema de exhortarles a contender, a defender ardientemente la fe, el cuerpo doctrinal que nos fue entregado a nosotros como pueblo de Dios. Y la razón es, ya había falsos maestros que se habían introducido entre ellos y de una manera encubierta. Y ese es un problema que ya Pedro nos había descrito en su segunda epístola, es prácticamente lo mismo que Judas nos dice aquí. ¿Qué menciona Judas? Tres cosas, hablando de tríadas. Uno, los falsos maestros penetran en la vida de las iglesias de forma encubierta. Si el asunto fuera claro y evidente, el peligro fuera menor. En palabras de segunda de Pedro 2.1, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales se encubiertamente introducirán herejías destructoras. Pedro está escribiendo de un peligro que viene y Judas está diciendo de un peligro que está. Estos falsos maestros que se han introducido encubiertamente enseñando herejías destructoras, negando al Señor. Si esas falsas doctrinas no fueran plausibles y atractivas para las personas, no hubiera ningún peligro. El problema del queso de la ratonera es que es queso de verdad ofrecido con las peores intenciones. Y lo que nosotros vemos con la falsa doctrina es que no necesariamente es 100% error, 100% mentira. Es un vaso con un poco de veneno puede matar a cualquiera. El asunto es el daño que causa, la verdad que distorsiona. Hay algo de sutil en esto que Judas está viendo, que se está penetrando en la iglesia. En segundo lugar, Judas dice que esos falsos maestros son hombres marcados para condenación, que es parte de lo que él quiere hacerles ver a estos falsos maestros o que se lo comuniquen a ellos. Ustedes van directo a una condenación. Dios va a juzgarles. Y el mismo tema lo trató Pedro. Y ese es el mensaje central. Ellos van a ser castigados con severidad. Aquí simplemente está hablando de su propósito. Y en tercer lugar, estos son hombres que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Ellos apelan a aquellos que le gusta a las personas. El peligro del error no está solamente en su sutileza, sino también en que apela al corazón de los pecadores. Las cosas que los pecadores aman. La existencia de prostitutas sagradas en los templos durante los primeros siglos de la historia de la iglesia era muy atractiva porque era una manera en que las personas podían complacer sus apetitos y al mismo tiempo considerarse religiosas y estar bien con los dioses. El evangelio de la prosperidad hoy en día apela a la codicia de los hombres. Y las personas pueden considerarse religiosas y al mismo tiempo vivir para las cosas de la carne, para el materialismo, para simplemente poseer y disfrutar cosas. Los falsos maestros no ven ninguna contradicción entre la gracia de Dios y un estilo de vida libre, que no es otra cosa que libertinaje. Esa palabra libertinaje que aparece en nuestro texto es la que segunda de Pedro aparece en segunda de Pedro y es traducida sensualidad y los compara a ellos como con los como los habitantes de Sodoma. ¿Qué comparación? Dice segunda de Pedro 2.2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y luego en 2.7. Si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos en Sodoma y Gomorra. O sea que son personas que no tienen freno para sus pasiones. Para ellos Dios les permite practicar todo cuanto les place. Y eso era tentador para algunas personas y estaba afectando la vida de algunos en la iglesia. Pero para que ustedes observen qué tanto es el énfasis de Judas en que en que este es el tema, estos falsos maestros, permítanme simplemente leerles rápido cómo él los identifica con estas frases o estas palabras. En el versículo 4 los llama algunos hombres se han penetrado encubiertamente. En el versículo 8 los dice estos hombres. En el versículo 10 estos. Versículo 11 hay de ellos. Versículo 12 estos. Versículo 14 estos. Versículo 16 estos. Versículo 19 estos. O sea, él está hablando de estos, estos, estos. Ustedes saben quiénes son. Tengan cuidado. Y él los describe para que ellos puedan identificar a estos hombres y puedan tener cuidado. ¿Y qué tienen que hacer estos falsos maestros para lograr que sus falsas doctrinas florezcan? ¿Qué ambiente deben ellos crear? Bueno, tienen que negar la soberanía absoluta del Señor. Si Cristo no es Señor soberano de nuestras vidas, entonces todo es válido prácticamente. Por eso dice el texto. Ellos niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Una doctrina anémica acerca de Cristo va a provocar una ética anémica también. Una doctrina fuerte acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo nos ayudará a mantener una ética fuerte para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo identifica Judas a la sana doctrina? Bueno, la identifica como la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Nosotros no inventamos un conjunto de doctrinas. Tenemos una fe que proteger, una fe que nos ha sido entregada. Dios la ha colocado en nuestras manos y que debemos cuidarla con nuestras vidas. Y que quiere entonces Judas que hagamos con respecto a esa sana doctrina. Que luchemos por ella. Que contendamos por ella. La palabra epagonitzomai, donde la palabra agonía, agonizar por algo, es luchar por algo, contender por algo fuertemente. Luchar con un esfuerzo extenuante por eso. Que contendáis ardientemente por. ¿Estás tú luchando realmente por conocer bien tu verdad de tal manera que puedas combatir el error? Porque ese es el llamado que nos hace aquí, Judas. Debemos contender ardientemente contra estas falsas doctrinas. Hermanos, nosotros vivimos en días donde el error prolifera en muchos ámbitos. Asistir a una feria de libros cristianos en la actualidad. Es una manera fehaciente de comprobar los peligros de los que Judas nos habla. Oh, cuántas tonterías en tantos libros. ¿Cuántos creen que son ciertamente voceros de Dios para enseñar cuántas cosas se les ocurren por las cabezas? O depositar allí cuántas cosas se sueñan. Por eso este llamado es a lugar para nuestra generación. Y nosotros somos parte del equipo de Dios, aquellos a quienes Dios ha dejado para defender su verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La labor de los falsos maestros no se detuvo en el primer siglo, amados hermanos. Es más, podemos decir que se ha incrementado con el paso del tiempo. Asumen diferentes formas a lo largo de la historia. Pero definitivamente estamos viviendo en días en que los falsos maestros se han multiplicado de una manera enorme. Esta es una exhortación muy actual. El autor quería escribir sobre otra cosa, pero lo que estaba sucediendo le movió a cambiar el tema. Hay un comentarista de la epístola, Maxwell Coder, que la denominó como Judas, los hechos de los apóstatas. Y es un nombre que suena similar a los hechos de los apóstoles. Como Dios tiene sus apóstoles, Cristo tiene sus apóstoles, el diablo tiene sus apóstatas. Y él va a tratar de introducirlos dentro de la vida de la iglesia para afectarnos, para desviarnos y para llevarnos a la perdición. La próxima sección inicia a partir del versículo 5. Y me gusta la manera en que la Biblia de las Américas la denomina. La Biblia de las Américas la denomina advertencia de la historia para los impíos. O sea, es tomar qué ha pasado en la historia. Para nosotros saber tener una idea de qué ocurrirá. Y obviamente él cita la historia bíblica. En otras palabras, si Dios actuó así en estos casos, Dios también va a actuar de manera consistente con el caso de ustedes. Esta sección es similar a lo que vimos en la segunda de Pedro, capítulo 2. Fue el capítulo que llamamos los falsos maestros, realidad, peligro, destino y características. Una de las cosas que hizo Pedro fue recurrir a la historia para demostrar su punto. Tenemos suficiente evidencia en la historia bíblica para saber que Dios juzgará a los enemigos de la verdad. Ya él lo ha hecho antes. Pedro nos dejó ver con claridad que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó al mundo antiguo en los días del diluvio, y si Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, la conclusión fue el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. El juicio de Dios viene sobre estos falsos maestros. Y Judas no presenta el mismo argumento, con algunas diferencias, obviamente. En lugar de hablar del diluvio, Judas nos habla de los israelitas que Dios castigó en el desierto, en Números, capítulo 14. Dice Judas 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra, destruyó después a los que no creyeron. Está diciendo que el gran problema de los falsos maestros es la incredulidad. El punto de Judas es que el castigo que recibieron, esa destrucción, será la que recibirán los falsos maestros. Luego nos presenta el caso de los ángeles que pecaron. Versículo 6, y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dios juzgó a esos ángeles. El gran pecado ahí es la rebelión, y el castigo fue prisiones eternas. Juicio de Dios. El texto paralelo en segunda de Pedro está en segunda de Pedro 2.4, porque si Dios no perdona a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Este texto de Judas 6 es un texto de difícil interpretación, pero una cosa es cierta. Esos ángeles quedaron en una especie de prisión que garantiza que no escaparán y que serán juzgados. Y finalmente, el ejemplo de Sodoma y de Gomorra en el versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. El gran pecado fue la inmoralidad sexual, el castigo fue el fuego eterno. Ese fuego que Dios envió aquí, Judas lo califica como un fuego eterno para hacer referencia al juicio de Dios sobre los falsos maestros. El punto es que Dios no los dejó sin castigo, como tampoco dejará sin castigo a los falsos maestros. ¿Y cómo aplica Judas esos ejemplos del Antiguo Testamento a los falsos maestros que estaban amenazando en ese momento a las iglesias? Bueno, los identifica, los describe y la descripción que da es terrible. Los compara con los casos anteriores. Dice, de la misma manera también estos hombres. Lo que pasó con aquellos en la historia es similar a lo que está pasando con estos hombres. Están completamente extraviados. Y luego los presenta como gente irrespetuosa, blasfemas, ignorantes, inescrupulosas, etcétera. Dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos hombres soñando mansilla en la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. ¿Clamaban ellos tener revelación a través de sueños? Es probable, como menciona el versículo. Luego dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, posiblemente aquí haciendo referencia a un material extra bíblico, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas, son ellos destruidos. Dios los juzgará. Por eso dice el versículo 11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, a quien no le fue bien, y por lucro se lanzaron al error de Balaam, que fue confrontado por Dios hasta a través de un burro, y perecieron en la rebelión de Corea, a quien se los tragó la tierra. Y Judas brinda estos otros tres casos de juicio y castigo, hablando de tríadas. El pecado de Caín, que fue el asesinato de su hermano, el de Balaam, que fue la codicia y el engaño, y el de Corea, que fue la rebelión, como marcas de estos falsos maestros. En los versículos 12 y 13 podemos identificar seis metáforas que el autor usa para describirlos. Dice en el versículo 12, Oigan estas comparaciones, Escollos Ocultos, y es la idea de un arrecife donde hay una masa de roca sumergida cerca de la superficie del agua. Son personas que se introducen con un peligro oculto, traduce la nueva versión internacional. Son un peligro oculto. Cualquiera los ve y dice, ay qué bien, pero son un peligro oculto. Son pastores que se apacientan a sí mismos, haciendo referencia a los falsos pastores de Ezequiel 34. Se apacientan a sí mismos. En tercer lugar, son nubes sin agua llevadas por los vientos. Esperamos que traigan lluvia, pero no traen nada, no se materializa. En cuarto lugar, son árboles de otoño sin fruto. Dos veces muertos y desarraigados. Esperamos que los árboles den fruto. Son olas furiosas del mar, quinto, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Y en sexto lugar, los llama estrellas errantes. En lugar de brillar, dice, para ellos está la oscuridad de las tinieblas reservada para siempre. Judas no abandona el tema del juicio que vendrá sobre ellos. Insiste e insiste una y otra vez. Y lo que hace Judas en los versículos 14 y 15 es citar otro libro no canónico acerca de una profecía que hizo Enoch al respecto. Dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Esto es otra de las citas extra bíblicas que les mencioné. Permítanme leerles una parte que Billy y Glad comentan en su libro sobre estas fuentes no canónicas. Dicen, citar fuentes no canónicas no es del todo único en el Nuevo Testamento, aunque no es común. El Nuevo Testamento cita otras fuentes extra canónicas en varias ocasiones. Epiménides en Hechos 17 y Tito 1, Arato en Hechos 17, Menandro en 1 Corintios 15. Judas está de acuerdo con primero de Enoch en que Dios y sus ángeles vendrán en los últimos días para traer juicios sobre los impíos. Aunque Judas cita un libro extra canónico, de ninguna manera le atribuye el título de escritura. En otras palabras, en la Biblia, nosotros encontramos a los autores citar a otros escritores que no necesariamente eran palabras de Dios. Pero era una manera también de usar a veces la misma argumentación de estos hombres, sobre todo los enemigos del Evangelio, y contradecir sus enseñanzas. Pero si observaron, en el versículo 15 se utiliza varias veces el término impiedad. Ya en el versículo 4 había descrito de esa manera a estos falsos maestros, como impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. La impiedad es la marca de estos hombres. Y al final dice, no les irá bien a los impíos, y sobre todo si esos impíos diseminan y promueven la impiedad en otros, como estaban haciendo estos falsos maestros. No quedarían impunes. Antes de Judas cambiar el tema, él vuelve a hacer una descripción final de estos hombres, una tierna descripción en el versículo 16. Estos son murmuradores quejumbrosos que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Mantengamos los ojos abiertos para identificarlos. Pero pasemos a la sección cuarta del libro, que son exhortaciones para los creyentes. Los versículos 17 al 23. Versículos 17 al 23. El tono cambia en el versículo 17. Pero vosotros, amados. Una frase que volvemos a encontrar en el versículo 20. Y lo primero que hace Judas al empezar a exhortar directamente a los hermanos es decirles que no deben sorprenderse de la presencia de los falsos maestros. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Ellos mismos tenían que venir a hacer el contraste, especialmente en cuanto a la relación que tienen con Dios. Mientras los falsos maestros son individuos mundanos que no tienen el espíritu, los verdaderos creyentes son los que oran en el Espíritu Santo, como dice el versículo 20. Aquellos dicen tener relación con Dios, mientras con sus hechos lo niegan, para tomar prestadas las palabras del apóstol Pablo. Pero de los verdaderos creyentes puede decir otra cosa. Ellos tienen una verdadera relación espiritual con el Señor y los exhorta para que tengan una relación con él que esté llena de vitalidad. Versículo 20. Pero vosotros amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y el verbo principal de esa sección es ese verbo conservaos. El deber central es conservaos en el amor de Dios. Los demás verbos dependen de este verbo central. Y la pregunta que se puede levantar en nuestras mentes es, ¿y cómo me conservo en el amor de Dios? Bueno, él da tres cosas con los verbos que dependen del verbo central. Uno, edificándose en nuestra fe. Tenemos otra tríada aquí. Dos, orando en el Espíritu Santo. Y tres, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando dice edificándose en nuestra fe, es una posible referencia a las verdades fundamentales de la vida cristiana, de la que no debemos apartarnos nunca. Orando en el Espíritu de Dios, la vida de oración es entrar para conservarnos en el amor de Dios. Y el estar cultivando la esperanza, la esperanza por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y una misericordia, aparte de la que ya se nos ha dado, de la que vendrá con Jesucristo cuando Él vuelva de nuevo. Qué hermosa tríada la que Judas nos comparte aquí, para conservarnos en el amor de Dios. Pero también había deberes para con los demás. Versículos 22 y 23. Y tened misericordia misericordia de algunos que dudan. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. En el pueblo de Dios encontraremos a unos más fuertes que otros. Y aún los más fuertes no son fuertes todo el tiempo. Algunos podían ser sacudidos por estas falsas doctrinas. Y nosotros debemos formar parte de aquellos que les pueden cuidar y proteger. No es lo mismo ser un falso maestro que alguien que ha sido afectado por las falsas doctrinas. No podemos tratarlos igual. Y nuestro deber es ayudarlos con compasión. Podemos ser instrumentos de salvación para algunos aún. Cuando dice aquí, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Es casi como si estuviéramos salándole de los brazos para sacarlos de las llamas del infierno. Pero al mismo tiempo, dice, debemos tener cuidado de otros que pueden significar una contaminación para nosotros. Algo que se puede comparar a cuando alguien trata de salvar a una persona de un incendio. El que rescata tiene que hacerlo con la debida precaución. O sea, que el mismo perezca en el fuego. Y finalmente, llegamos a la doxología, a los versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es una de las doxologías de las escrituras que más han sido utilizadas a lo largo de los siglos. Sí, la amenaza de los falsos maestros es seria. La amenaza de la falsa doctrina es grave. Pero nosotros seremos cuidados en el Señor. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y más aún, para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Qué bendición es esta hermosa doxología. A Él, por lo tanto, y únicamente a Él debe ser toda la gloria. Y finalmente Jesús en la epístola de Judas. Según Judas, ¿cuál era uno de los problemas de los falsos maestros? Bueno, negaban a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y Judas establece y declara la absoluta soberanía de Jesús. Jesús es Dios. Jesús es el soberano del universo. Negar esto nos expone a todo tipo de peligros. El llamado de Judas a los creyentes es que no nos debemos dejar mover de ninguna doctrina que nos aparte de la sincera fidelidad a Cristo. El verdadero evangelio promueve un andar consecuente con lo que el evangelio hace al liberar al pecador de la esclavitud del pecado. Debe ser un estilo de vida que no pisotee la gracia salvadora con la que nosotros fuimos alcanzados. Amados, tenemos un compromiso con Cristo que implica un compromiso con mantener la pureza de su evangelio. Tenemos que tener un compromiso renovado al estudiar una epístola como esta, en protegernos del error y de los falsos maestros. Y quisiera concluir con el ejemplo histórico de Atanasio. En el siglo IV se levantó una herejía llamada arianismo, que enseñaba que Jesús no es Dios, sino solo un ser creado. La herejía se propagó grandemente y parecía como si Atanasio fuera la única persona que estuviera luchando contra un error que deshonraba a Cristo de esa manera. Alguien le dijo a Atanasio, Atanasio, el mundo todo estaba en contra tuya. Y Atanasio le respondió, entonces Atanasio está en contra del mundo. A él se le quitó el obispado de Alejandría varias veces, fue enviado al exilio por causa de esto, pero él se rehusó a claudicar y eventualmente el arianismo fue condenado como una herejía. Atanasio contendió ardientemente por nuestro glorioso evangelio. Y ahora nos toca a ti y a mí, porque ese evangelio no ha perdido un ápice de su maravillosa gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por el libro de Judas y te damos las gracias por la claridad con la que defiende el evangelio de Jesús. Señora, a nosotros nos corresponde hoy ser valientes defensores de tal evangelio. Oh Dios, cuánto ataque hay contra tu palabra, contra Cristo, contra el evangelio. Te pedimos Señor que nos hagas fieles defensores de tu verdad. Ayúdanos, oh Dios, a defender la gloria de tu nombre y defender a tu amado pueblo, aún con nuestras vidas, si fuere necesario. Que podamos aún imitar el ejemplo de hombres débiles como Atanasio, porque es en tu fuerza que avanzamos. En el nombre de Jesús te pedimos tu misericordia. Amén. 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 Amén.